La Revolución La Revolución En mis reflexiones presenció tu miseria y tu gloria Soy producto de un mundo en constante evolución Acción de un hombre que lo va cambiando sutilmente Normalmente aceptan que su reina es su nación No osan rebelarse porque ellos temen la muerte Con terrorismo mediático Van confundiendo a mi gente Miradas indiferentes Con terrorismo mediático Van confundiendo a mi gente Miradas indiferentes Con terrorismo mediático Van confundiendo a mi gente Miradas indiferentes No tiene palabras o honestidad Es algo frágil Mitómanos por instinto Parásitos del Estado Viviendo vino tinto Un congresista Nunca ha trabajado ¡Baja de prensa la cura! Sin sabor Que amarga la garganta Solo pensar que bombardean con ojivas mediáticas Quizá es un motivo volvermente practicas La mentalidad errada frágil con la que nos captan Es el momento Date cuenta lo de tu alrededor Vamos al salaboz Porque tanta corrupción Obisión de los derechos del oriundo poblador Esta visión Difundir real noticias para la nación Con terrorismo mediático Van confundiendo a mi gente Miradas indiferentes Con terrorismo mediático Van confundiendo a mi gente Miradas indiferentes Con terrorismo mediático Interotipos para otra sociedad Mecadicista con su vista Atrapada en sus dogmas Pragmática en su doctrina Ambigua Acondicionada a su comercio Permisa de Inesquil La política incrustada en sus pantallas Creando conductas, conceptos O performas de vidas que se hallan Carente de valores Adicto a sus productos farmacéuticos Transgénicos, químicos Con efectos secundarios Daños colaterales De un país que privatiza sus bienes En beneficio, artificio Para quienes lucran y contaminan Con sus intereses individuales Con terrorismo mediático Van confundiendo a mi gente Miradas indiferentes Con la realidad en frente de nosotros Y tú no ves No te confundes con el plástico Tienes que sentir Con terrorismo mediático Van confundiendo a mi gente Miradas indiferentes La realidad en frente de nosotros Y tú no ves No te confundes con el plástico You got a feeling No mermeleros que no Toda la vida he hecho mermeleros Están con los intereses extranjeros Ya lo sabemos ¿Ustedes qué creen? Que no nos hemos dado cuenta Basta de prensa basura Ya queremos prensa real No queremos prensa basura Coluida con la corrupción Eso es lo que queremos Prensa de verdad No mermeleros Así en su cara te lo digo Porque soy peruano Y quiero el Perú Por eso lo digo Por eso lo estoy diciendo No lo estoy diciendo No lo estoy diciendo No lo estoy diciendo